Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar, me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío, que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío Que te aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas no me vean llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Ya, ya Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo Tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro Que sé que nunca va a pasar, me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío Que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío Que de este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas Que no me dejan llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste Que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste Que ya no nos amamos Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me dejan llorar Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío, que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío, que de este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarres te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el escudure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarres te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el escudure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Ya, ya Sí Aunque con las dos manos te agarres te voy a perder Si te despides diciendo te amo Dímelo en el baño pa' que el escudure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío que la felicidad no la compraría No, 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 no 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 No, 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 no Si te despides diciendo un te amo Dímelo en el baño pa' que dejo durmar Pa' que todas tus amigas y mis panas no me dejan llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuanto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarres te voy a perder Si te despides diciendo un te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me dejan llorar Ya 6 months of broken hearted 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 So thank you to the one who let me Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Go Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Hold it on, try still falling down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video